Busca mis ojos No digas nada, dices con la mirada, más de lo que crees A la deriva, llevas el alma en el timón Vas por la vida, solo escuchando el corazón Buscas un puerto, buscas un cielo abierto Lejos del dolor Oh, 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 oh Oh, oh, Raquel Oh, 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 oh Oh, oh, Raquel Tanto camino, tanto buscando en otra piel A tu destino, querías mantenerte fiel Princesa herida, el teatro de la vida Cambia tu papel Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Música Busca mis ojos, toma mi mano, acércate Busca mis ojos, toma mi mano, ve, acércate Busca mis ojos, toma mi mano, acércate Mira linda, ve, que en mis brazos yo te quiero tener Busca mis ojos, toma mi mano, acércate Y es que sin tu amor no hay nada, no Sin tu amor yo no sé ya ni qué hacer Busca mis ojos, toma mi mano, acércate Oh Raquel, oh Raquel Toma mi mano, acércate 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 Oh Raquel 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 Oh Raquel